¿Dónde estás, papá? No vuelves, ¿por qué? En el silencio de mi alma Hay vacío sin ti, papá Hay vacío sin ti, papá ¿Dónde estás, papá? ¿A quién puedo decir, papá? Ah, cielo azul alegro En la noche de mi alma, papá Quiero llorar para siempre, papá Ahora me siento pequeño Ahora pequeño para la vida Ahora me siento pequeño Pequeño sin ti, papá Papá ¿Dónde estás, papá? Cierro los ojos y sueño En el gran desierto de mi alma Yo vengo hacia ti Con el viento, papá Yo vengo hacia ti Con el viento, papá Estoy cerca de ti En el silencio cariñoso Hola, papá Hola, papá Tú eres mi fuerza, mi valor Mi orgullo Y caminamos juntos Para siempre Para siempre Estoy cerca de ti En el silencio envolvente Querido, papá Querido, papá Tú eres mi sangre Mi tierra, mi respiro Y caminamos juntos Para siempre Para siempre Si no vuelves Si no vuelves Si no puedes volver Yo te encontraré Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves Yo te encontraré Para caminar Juntos Para siempre